El perfil del alumnado es un poco diferente a la universidad tradicional. Es un perfil en el que son gente que tiene otras carreras generalmente, gente muy apasionada por el tema, muy apasionada por la historia, que siempre quisieron estudiar historia pero que se dedicaron a otra cosa, médicos, abogados, ingenieros, pero les llamaba la atención ese campo y entonces ahora se quieren poner a estudiarlo pero su ritmo es diferente, sus inquietudes, sus intereses, entonces el docente es consciente de ello y les acompaña en ese camino.